¿Cuánto cuesta tener un perro en Canadá? Soy Cintia Basulto Mejía y de eso te platico hoy en This Is Canadá. Este video es traído a ustedes por Carla Badillo. Carla es agente de hipotecas en Canadá. Puede ayudarlos a crear un plan para comprar una casa en Canadá. Te invitamos a seguirla en redes sociales. Cada vez es más caro tener una mascota en Canadá. Con datos del sitio para Cuidado de Mascotas, Robert.com Tener un perro cuesta entre $950 y $4,000 dólares por año. Dependiendo de la raza del animal. Aquí te explico. Los costos mensuales de artículos básicos como alimentos, prevención de pulgas y garrapatas, bolsas para excrementos y chequeos anuales suman entre $80 y $335 dólares al mes. Un aumento del 55% en comparación con el año pasado. A eso hay que sumarle los costos iniciales como por ejemplo la castración, el collar, una correa, cama y artículos de aseo. Que podrían ascender entre los $2,400 y $4,700 dólares el primer año de una mascota. También claro que hay que contemplar gastos adicionales como emergencias, la limpieza dental o el paseo del perro, que puede oscilar entre los $1,500 y los $6,600 dólares. Así que tener un perro en Canadá puede ser para unos un verdadero lujo y para otros un amor que no tiene precio.